Bonita es la vida Y hay que saber disfrutarla Siempre a mis amigos Este consejo les doy Porque nadie sabe Que le de para el mañana No se mortifiquen Si aquí parrandeando estoy Porque nadie sabe Que le de para el mañana No se mortifiquen Si aquí parrandeando estoy A nadie le pido Va a poder tomar La plata está hecha Y me la hace ganar Los gatos del trago No me duele na' Duele estar enfermo En el hospital Los gatos del trago No me duele na' Duele estar enfermo En el hospital Que viva la vida La mujer en ron La cerveza fría Y este parrandón Que viva la vida La mujer en ron La cerveza fría Y este parrandón Omar Trampo Omar Trampo Nos vamos para la cava cervecera En Martínez En Martínez Alex Medellín Es barra con los periodistas De Alba Caribe Y así es como se la goza El gran pequeño Mientras que se pueda Seguro que me lo pego Y uno está de paso En este mundo terrenal Cuando llegue el día Que me toca alzar el vuelo Me voy satisfecho Me voy satisfecho y feliz De tanto gozar Cuando llegue el día Que me toca alzar el vuelo Me voy satisfecho y feliz De tanto gozar Vivo cada instante Con intensidad Como si mañana Ya no fuera a estar Las penas de antes Conmigo no están Hoy le coqueteo A la felicidad Las penas de antes Conmigo no están Hoy le coqueteo A la felicidad Que viva la vida La mujer en ron La cerveza fría Y este parrandón Que viva la vida La mujer en ron La cerveza fría Y este parrandón Emilio Muflano El niño del sabor El doctor Muflano Gracias por ver el video